¿Qué tal sabada? ¿Cómo están? Miren pues, me vengo encontrando con un cuate, bueno, un amigo ¿Así se puede decir? No hay ni somos amigos ni nada, pero sería el nombre Es él, se llama Joel ¿Y qué es compa? Jonathan, miren pues me vengo encontrando aquí con este compa, que a lo mejor lo reconocen Miren nomás La chinga ¿Qué dijeron? ¿Dos carros iguales? No, este pinche carro Este Mustang es un GT 4.6 En este me basé para hacer mi carro para pintarlo igual, de hecho hace mucho tiempo pues yo tenía la idea de de podérselo comprar a él, pero pues ya no se pudo Entonces pues váyanse preparando porque les vamos a decir después, que modificaciones se le hicieron a este carro, chido Es que escúchenlo, escúchenlo nomás A ver, dale un pisotón ¡Van a la verga! ¡Van a la verga! ¡Van a la verga! vamos a ir a ver ese carro, hay un evento también, vamos a ir a ver otros carritos de ahí del evento que va a haber aquí en Chihuahua y pues voy a llevar el mío también para que se luzca el canijo, yo que sé que no está muy muy bonito, pero pues vamos a ver que onda, no, si les gustó el video suscribanse, denle like a la página compártanlo con sus amigos y pues va a haber cosas más chidas me gustaría también mucho que dejar en sus comentarios y pues todo, todo es bueno, hasta luego gracias